Hoy estoy cumpliendo 5 años desde que me vine a Argentina 5 años Con 5 años ya te acostumbras al calor en la Navidad Claro que nunca te acostumbras Coño de su madre El calor Santa Papá Noel Papá Noel Te agarró el calor por sorpresa, ¿no? No, vale, yo tengo tiempo repartiendo regalos acá en el sur Pero es que ustedes me conocen Yo estoy acostumbrado al frío, la nieve, Mary Christmas, Polo Norte, ¿entiendes? Este maldito calor de la recontra concha de la lora Y eso que no está como el calor de hace 2 años Eso que ya viñiste hace 2 años Ni que esto fuera una competencia de ver quién pasa más calor Y hace cuánto hace más calor Pero Santa, calma, te estás acalorado Además creo que no te trajiste la mejor ropa para este clima, ¿no? No, yo una vez me vine con chores y camiseta Y cuando me metí a repartir los regalos en una casa Salió el papá con una escopeta Diciéndome viejo alcohólico de vaina no me da un tiro Yo hubiese hecho lo mismo Sí ¿Y tú te viniste caminando? ¿Dónde están los renos? ¿Dónde está Rodolfo? ¿Sí, Rodolfo? ¿Rodolfo se murió en Chile? Ay, no ¿Por? ¿No habla de calor? No ¿No mató el tren de Aragua? No Pero igual a mí lo que me ahorita me afecta es la temperatura No, el problema no es la temperatura Sino la humedad Bueno, yo no sé si es la temperatura o la humedad Pero igual me están sudando las teticas de gordo, para que sepa Hidrátate, es importante A ver Mejor que galletitas y leches, ¿no? Coño, con este calor absolutamente Yo sigo Nos vemos, papá Ya estamos en vísperas de Navidad Creo que se siente por nuestra vestimenta Está súper navideña Nos estamos congelando del frío Claro, o sea, es que estamos acá O sea, me acompaña Bueno, no sé, sí Es que siento el ambiente navideño O sea, siento que el ambiente navideño Estoy con Estefanía ¿Se te olvidó? La Reno Rolda La Reno Lion Queen Me gusta la Reno ¿Te gusta la Reno? Sí, no sé cómo se dice Rinder The Rinder Queen ¿Rendier? Reindeer A Rendier Perdón, puse el acento donde no era Yo no sabía cómo se decía Reno nunca Bueno, él no sabía Yo no sabía el acento Tú no sabías Poco a poco Tenemos a Chuchito El niño Jesús Roldán El niño Jesús Roldán Y él iba a decir una cosa horrible Y que no, como empecé Yo iba a empezar a decir El ayudante de Salva Daniel, la ovejita Enrique Me gustó Y el invitado de hoy ¿Quién no? Hoy es casi una clase Más que un invitado Eres como un profesor ¿Un profesor? Hoy porque Eres la mismísima figura superior Que vendría siendo Santa Claus, ¿no? Es Santa Es el Santa Sí, sí, sí Es Santa completo Así que recibamos A Lucas Lauriente Acá Quien va hoy Darnos una Una inducción De la Navidad albiceleste Así le puse Sí, sí El año pasado hicimos La Navidad venezolana Como para explicar Como todo el rollo De dónde venían Como las cosas Y todo esto Y dijimos Ya que estamos en Argentina Porque estamos en Argentina Estamos en Buenos Aires Sí, señor Vamos a recibir La Navidad albiceleste Bien Primero de nada Gracias por la invitación Ya es tarde, es tarde Tarde, es tarde Para ese aplauso Y aparte Muy poca gana Para ver si alguien subía No, lo peor es que tenemos gente allá Pero cero Pero no Un aplauso No se ríen Para eso no vengan Y hay un comediante también Que tendría que estar ayudando Mira, mi primera duda En cuanto a la Navidad acá Es la obvia Lo dijimos Estamos vestidos Siento que uno asocia O al menos así es en Venezuela Menos los medios nos adoctrinaron para Nos han dado siempre la idea De que la Navidad es fría Es de suetercito Es de Santa Santa vive en frío Sí Aquí hace un calor duro Esto está fuerte Es un calor demencial Claro, ustedes no viven Un calor tan intenso como el de acá No, nunca Yo no he vivido un calor como este Los tres somos de Caracas Y Caracas se pone un poquitico más fría Se pone como que Que saca Si saca uno la bufanda A los 28 grados Porque igual es un país caribeño Pero uno dice Ay, ay Me recuerda a Madrid No, no te acuerdas a Madrid Asqueroso Está sudando Y aparte No hay tanta humedad allá Me imagino Acá es un asco Acá es estar pegajoso Todo el tiempo Todo diciembre De diciembre a marzo Es estar pegajoso Y yo creo que la Navidad A ver Depende la casa De cada uno Pero Yo creo que cada uno Se viste como le pinta Yo en Navidad estoy Como vine acá Bueno, justo el verde hoy Es pura casualidad Porque es lo único Que tenía limpio Pero Hay mucho Short de fútbol La remera Que tengas limpia Aquí hay tradición Aquí hay tradición del estreno Del estreno de ropa En Venezuela En algunos lugares Es como que El 24 del 31 Vas, te compras tu ropita nueva Y a las 6 de la tarde Usted se baña Y se pone divino Para el niño de su No sé para quién Para las tías No se estrena No, no A ver Hay gente que sí Se empilcha Lo que sí es empilcharse Un poco más Pero yo creo que La gran mayoría de la gente No importa mucho Porque también Se quieren quitar las ropas Claro Lo que quieren Sí Porque aparte La Navidad acá Es algo como muy Hay asado en el medio Hay humo Hay alcohol Estamos todos transpirados ¿Para qué me voy a vestir formal? Si en definitiva Yo soy la mugre ¿Entendés? Estás como un fin en la playa Sí Claro que es como Una paredita Entraje de baño Una pileta Sí, sí, sí Puntualmente yo vengo Con una familia evangelista No sé si ubican El término Evangélica O sea El evangelio El evangelio del señor Sí, sí O sea Gente Gente muy Muy cristiana Entonces por ahí En mi casa Sí se vestían un poco más Puntualmente mi papá Mi mamá Como que se ponían Una camisa Y qué sé yo Pero la verdad que Generalmente Si tenés de 20 y pico Para arriba 20 años para arriba Ya te mama Los dos huevos Por ahí Por ahí después de cenar Te lavas un poco Y te vestís un poco mejor Para salir Claro Porque después de las 12 Chao abuela Y nos vemos A las 7 de la mañana Claro Porque recibí al niño Dios Están sudados Toda la noche Oye Con un traje Con una cosa No me va Se une con la otra tradición Que ya entendí Que es Argentina Que es que la gente Empieza a rumbear Como a la 1 de la mañana O sea la fiesta Empieza tarde Aquí Todos los planes A las 11, 12 A mí eso me encantó Cuando a la 1 te dicen Es temprano Claro Es tu país perfecto Salir acá a bailar A un boliche Una disco Es a las 2 de la mañana A las 2 A veces 3 de la mañana No hay manera Mi amor De 3 a 7 de la mañana Ese es el plan Ya yo estoy recogidito Ya yo estoy así Mi cuarto guardadita Mi pijamita No hay asco ¿Quién da los regalos? ¿Santa? Ah, ¿verdad? Sí, Papá Noel Acá no se dice santa Acá es Papá Noel Papá Noel Los da Papá Noel Igual nada En el tercer mundo Como que Ya No te dejan vivir Con la ilusión De Papá Noel Demasiado tiempo O sea, ya a los 5 o 6 años El nene Ah, los 5 Ah, pero también joven El nene ya a los 5 o 6 Como que va viendo El panorama socioeconómico Y se va dando cuenta Que no hay forma De que Papá Noel No hay que Papá Noel exista No hay Papá Noel Esta es la inflación Viva todo Exacto Aprende los nuevos términos De este país No, pero son muy duros Es muy muy Sí, ya a los 6 Ya sabía que no existía Papá Noel O sea, dejame chequear acá Con mis compatriotas 6 años Vos ya 6 Nunca creyó Exacto No te dan bola Exacto No vino O sea, pero entonces Viene de una queja Viene de quejarse De que mira No me llegó esto ¿Qué pasó? No, bueno, mira Es que yo soy yo Es que soy yo Claro ¿Quién sabe qué está pidiendo? Y el papá dice Mira, la cosa está complicada ¿Tú sabes qué se me pasó a mí En un niño Jesús? En Venezuela es el niño Jesús Muy religioso Por alguna razón Para los regalos Los trae el niño Jesús Sí, no tiene sentido O sea, no tiene sentido No, porque es como ¿Cómo va? ¿Cómo llega? ¿Cómo vuela? ¿Cómo pasa? Nos aparece Es un niño En su pesebre mágico Que vuela Porque el niño Tiene tarjeta de crédito No, no sé Pero allá es niño El niño trabajando Explotación laboral Desde los cero años Vámonos En la máquina El niño de eso Construía un gueto Y pero me acuerdo Una navidad que Yo tenía como 10 años Porque vivía en otra ciudad Y hice una lista Mi lista de navidad Y era como Bueno, quiero una computadora Y yo armaba Me gustaban las computadoras armadas Y empecé ¿Qué quiere? Una tarjeta gráfica GTX 10, 80 No sé qué Quiero 16 de RAM Quiero el procesador También Papá llegó a decir Que no Me compraron Qué sé yo Una bicicleta Y no sé Qué me regalaron Porque mis papás Ni siquiera entendieron Que era esa lista O sea No sabían nada De lo que había escrito ahí Claro es que lo mandaste Arme una computadora Lo mandaste Una computadora Si yo ¿Cuántos años tengo yo? 31 Yo voy a una tienda Y me dice Memoria RAM de 25 Algo que te dé la gana No hay de 25 Empecemos por ahí Que ese niño me pone a mí Que mira niño muero No hay memoria sin pares Como para que tengas Pero además eras como Eres como un niño bien Bien centrado Yo me acuerdo una vez pedí El reloj de los Power Rangers Que me transformara Que tú te transformaras ¿Sabes? Como que Claro que hacer todo O sea un reloj funcional Claro que fuera de verdad No me traigas No tráeme el de ellos Y me trajeron como una bicicleta Y yo dije Ah fin O sea Tampoco me Tampoco me molestaba tanto ¿Sabes? No sé O sea no A mí El niño Jesús Me lo dijeron Como a los nueve Wow O sea grande Como a los ocho Que ya la niña tiene un poquito de Mira ya todavía no se ha dado cuenta La niña es lentita La niña se desarrolló ya todavía La niña tiene la menstruación Y yo como a los nueve Me puse triste O sea yo dije ¿Cómo que no existe hermano? Ahora La psicopedagoga llamando Mira la niña tiene dificultad para leer Y todavía Crez No Yo ¿Sabes? Que yo no sé si es locura de niño Porque lo estaba pensando Cuando venía para acá Que en verdad Yo O sea es que no sé Que puedo ser No sé si aluciné O qué era Que un niño está demasiado desquiciado Que yo vi una bicicleta Volar entrando a mi casa Y dijeron Ahí viene la bicicleta Ahí viene Ahí viene Y yo Ay ay Corre Y empecé a correr Y en mi mente Yo vi a la bicicleta venir Y luego volví a la sala Y estaba la bicicleta Yo creo que es como que lo imaginé Bueno claro Obviamente Claro O sea Más a uno Aclaremos que sí O sea Tu mamá no contrató una grúa Para causar el sueño Eso no pasó Sino un episodio Discovery Channel Y que apariciones navideñas Y yo vi la bicicleta volando Y en mi memoria quedó por siempre Que llegó Es el poder de la Navidad De la imaginación Sí 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 Increíble Claro Tenía una madre Steven Spielberg Que era tu mamá Le pidió ayuda a Chucho Otro niño del colegio Para hacer el acto ¿Cuál es el mejor regalo Que te has recibido? Peores regalos El mejor El mejor Y me compran una Nintendo 64 Ah no Eso en esa época Eso era la top 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 de gama En todas las épocas Las consolas Las consolas siempre son Increíbles regalos Siempre fueron top El tema es que Justo Me la compraron Y al toque fue La crisis económica De acá Del 2001 Y tuvieron que vender No 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 la tuvimos que vender Pero el tema Ya no la Nintendo 64 Sino que subió a 68 Sí A Nintendo 14 Se la evaluó No El tema es que La Nintendo 64 Como no había juegos copias Como por ejemplo En la Playstation Comprarte un juego Salía más caro Que comprarte la consola Yo jugué el mismo juego Durante toda mi infancia Básicamente Y todos Todos mis amiguitos Tenían la Play Tenían unos Pilones así de juegos Y yo decía Como claro Hay un mundo mejor Que a mí no me está llegando Que era la piratería La piratería De donde descubriste La diferencia De clases sociales Claro Yo encima Yo me creía Pero el hijo De Bill Gates Era el Cruising USA Un juego de carreras Ese no me acuerdo De carreras No tenías Ni uno muy pop Tampoco Era como que Tenía un Mario No El Mario salía Yo me acuerdo Que la consola A mi papá Le había salido 190 pesos argentinos En ese momento Eran 190 dólares Y el Mario 64 Salía 250 dólares No Pero eso ha sido Una locura Acá llegaba Todo caro Claro Y el Polystation El Polystation llegó El Nintendo Pirata No Yo tenía una amiga En el colegio En el primario Que me dijo En la época De la Playstation 2 Me dijo Yo tengo la Playstation 2 En mi casa Yo le dije No puede ser No puede ser Que tengas la Playstation 2 Me dijo Tengo la Playstation 2 Me la compré A mis abuelos No hay chance Menos un abuelo Menos un abuelo Y llegué a la casa Y claro Era una Polystation Grande como una casa Que eran 52 juegos en uno Exactamente Más adelante No tenía ni para poner Los cartuchos Venían integrados Y yo le dije Viste que no tenías La Playstation Y no fue El abuelo le dijo No sé Es que se la dio ¿Sabes que lo peor? Que por ahí Se la cobraron Como si fuera una Playstation Sí, es verdad Sí, claro Alguien fue engañado Alguien fue engañado A un abuelo no lo engaña Fue engañado la niña El abuelo compró eso barato Y dijo Toma ahí Te vas a ver un abuelo Que era la 1 o la 2 Pero no iba a pagar la plata Los abuelos sí saben Que es caro y que no Eso sí El 2 misteriosamente Estaba demasiado más barato Es que no era ni 1 ni 2 No era No era la Playstation Empecemos por ahí Era Polystation Sí, era Polystation En Venezuela salían en Si llenabas un álbum Muy perata Si lo llenabas completo O sea, no un panini Ajá Sino un chimbini Como decían Que era como una porquería Eran como unos álbumes Para ayudar a tu casa O sea, si los llenabas O sea, era un Ok, ok Sí, si los llenabas Ok, había en ciertos kioscos Vendían álbumes Que no eran como el del mundial No son oficiales No los grandes Sino álbumes como más independientes Y casi siempre esos álbumes Al final si los llenabas Tenían ciertos premios Como un Polystation Un juego de olla Un juego de olla Claro, sí O sea, por eso digo que era como Para ayudar a la familia Muy random Era el somnal ecuadora Una cinta métrica Medio vergüenza este cuento Medio penita Medio penita Porque así fue que nos ganamos El Polystation Y mi hermano Y yo ¡Sí! Somos millonarias ¿Y si les dieron el Polystation? Claro Y jugamos Mario Bros Hasta que se quemó el televisor O sea, que se quemó el Polystation Televisor todo Todo junto Sí Que encima levantaban una temperatura Eso, eso Los transformadores Pero ¿De qué eran los álbumes? ¿Cuáles son las figuritas que pegaban? Amores ¿Sabes cuál es Amores? No ¿Una figurita? Como una figurita Una figurina súper machista ¿Son dos figuritas? Eran dos novios Y era Que además era raro Porque eran como dos bebés Que eran parejas Y están desnudos Desnuditos Amores Estaban desnuditos Todos muñequitos desnudos Se les ve como el culito Se les ve el culito siempre Y siempre era Siempre era como un consejo Para la mujer Y era como Amores Dejar la comida lista Para que tu marido No te pegue cuando llega a casa Y entonces el chamo Llegaba con un palo Y el chamo Aquí está mi amor No me pegue O sea Era como una cosa Que era horrible Y luego Un juego de ollas Así que era perfecto Ahora que lo pienso Era como Adoptrinamiento social Lo que era ese álbum Bueno yo acá me enteré Que Esto me lo contó Nachito Saralé Comediante amigo mío Que él vive Nació en Los Hornos Que es una ciudad cerca De La Plata Que está No sé a cuántos kilómetros 50 kilómetros acá Ponerle una cosa así Y él me explicó Que estaban las fotocopias De los álbumes Panini Y de los álbumes oficiales Y vendían las fotocopias Y a él le compraban Las fotocopias Del álbum de Cars Por ejemplo Ni siquiera era color ¿Me entendés? Me parte el alma Ah era blanco y negro Era blanco y negro Lo tenías que recordar tú mismo Era moto No llegaba Cars Pero eso me ganó Una vez he hecho ese cuento Yo hice mi propio álbum De Pokémon en mi colegio Para yo agarrar el negocio De los álbumes Entonces Era Era yo imprimiendo En la casa Como unas barajitas Para venderlas En el colegio Gastándote la tinta Que luego Que luego No recuperabas Obviamente no Yo después decí Que se acabó la tinta Papá Y ya A los dos días A los dos días No fue un negocio Que creció muy bien Guau No creció A ver Luca Yo tengo una duda El día de Navidad Ajá ¿Cómo es Navidad? Es Navidad Carla ¿Considerías en el Días importantes? Eventos importantes El 24 ¿Entre qué ranking está? ¿Fiesta Independencia es uno? No, no El 24 y el 31 Son los dos días Te diría los más importantes Top uno Del año Pero no es más importante Que el mundial No, no, no Eso nada No, no Desde ya Pero bueno Mundial es cada cuatro años La Navidad Entonces esta Navidad Con mundial Tú estás viviendo De los mejores años Es una locura Lo que tienes que El mundial va a terminar Antes de que llegue Navidad Por ahí nos pegamos Todos un tiro El 24 de la noche O es la Navidad más Va a ser inolvidable Yo creo que Podría ser una Navidad Podría ser una Navidad Prolongada Podría ser una Navidad Prolongada A mí me daría miedo En el caso de que suceda Lo que todos queremos Que suceda Me daría miedo Lo que puede llegar A pasar acá La próxima Se pega con la Navidad Que viene Sí, sí, sí O sea Nadie va a trabajar De acá A agosto del 2023 Nadie Nadie vuelve A pisar una oficina No sé por qué Vamos a regresar Tanto esprano a México Ustedes se van muy pronto Nos vamos además Un día Que es un día importante Sí, sí, sí Está complicado Que el siguiente juego Sí, sí Exacto Es importante Porque a nosotros Nos pasa extraño Que vivimos en México Y en México Es como que Es un poquito más floja La Navidad No les importa tanto Pero el top 1 No es la independencia El top 1 Es el día de la independencia Es como un fin de año Todo se decora Desde que empieza El 1 de septiembre La independencia Es el 15 al 16 Todo está decorado Empieza a sonar música Hay una comida especial Todo entra en el mood De la independencia Como yo me imagino Que si carnavales Es una fecha Que nosotros celebrábamos Y Brasil debe ser una locura Debe ser una de las mejores fiestas Del año Seguro Para nosotros Es más parecido así Para nosotros Navidad es altísimo Está en el ranking así Top 1 Top 1 es Navidad Sí Tanto que había un lugar Yo soy de San Antonio del Salto Es como a la afuera De la capital Había un lugar Donde se llamaba Full Flores Ya no existe Full Flores Vendían la Navidad Como desde julio Porque era una tienda De adornos Lo sé Porque llovía a Full Flores Era una tienda que abría Seis meses del año sí Seis meses del año no Bien Los primeros muertos Y no había nadie Empezaba julio Y mi amor Llegó la Navidad Vámonos a comprar Los adornitos Y había Si llenaban Habían ciertos alunes Que si los llenabas Te dan 15% de descuento En Full Flores No, ahora ¿sabes qué pasa Con Full Flores? Era lavado de dinero No Claro, eso siempre fue Lavado de dinero Como va a tener Un negocio de Navidad Que abre de julio Ya sospechosísimo Chico, porque El otro día Ay, me estás matando la magia Serás lavado de dinero Muchachos, serás lavado de dinero No les gustó nada Lo que acabas de decir No, no, no Fue como horrible Acá la Navidad es muy importante Pero Tanto Navidad como Año Nuevo Son fiestas En las que la gente Se pone del culo Pero siento que Navidad Tiene un poco más El condimento este familiar Y qué sé yo Año Nuevo es Lo paso con El homeless de la esquina Eso ¿Navidad con quién lo pasa? 24 Con la familia Familia Todo esto hasta las 12 de la noche Después de las 12 Nos vemos Pero Año Nuevo Sí, lo pasas más con amigos Eso, cuéntame el día Llegas a qué hora Arranca la reunión familiar ¿Cómo es una...? Generalmente arranca Depende de quién ponga la casa Estás hablando por Argentina entera Sí Depende de quién ponga la casa Generalmente uno Uno se empieza a bañar Tipo 4 o 5 de la tarde Ponele Se baña 4 o 5 Si te vas a lo de tu abuela Tu tía que vive muy lejos Salís a las 6 Como para llegar a las 7 ahí Y bueno De 7 en adelante El resto ¿Qué se come? De todo El asadito De todo Un asadito divino Una carnita Sí, me ponen la carne Que probamos ayer No, vacío mantecoso Un vacío mantecoso Que yo dije Hermano, yo no me devuelvo Para ningún lado Se viene puro vacío Todos los días ¿Por qué no se vienen a vivir acá? ¿Qué hacen en México? Míralo a Seba Míralo Míralo cómo está No juegues con nuestros sentimientos Lucas, por favor ¿Qué comen? El asado Depende Hay casas que hacen asado O si no Se comen lo que se llama Las comidas frías Que es ensalada rusa Que me imagino que allá también hay El vitel toné Que es una carne Con una salsa De mayonesa Alcaparra Sanchoa Si no me acuerdo qué más Se hacen sándwiches de eso Sándwiches de miga También Hay algo que se llama El matambre arrollado Que es una carne A la que Se le ponen cosas adentro Y se arrolla Y se comen También está el pionono Que es eso mismo Pero no es carne Sino que es una masa dulce Pero adentro se le pone Es como una especie De pan de jamón Por ejemplo Es como nuestra versión Imagínense El primo Argentino Del pan de jamón Y después Después picada Lo que serían Emputidos Salame Jamón Queso Y tequeñitos ¿Están incluyendo tequeños? El tequeño está ganando Mucho terreno Está ganando terreno Yo en navidad Compro pan de jamón Hace dos años No, bueno Es que ya tú eres un degenerado Yo soy un degenerado Por favor Puedes traer el pasaporte venezolano Que le vamos a entregar a Lucas En este momento El pan de jamón es bueno No, es que es una locura Es bueno, bueno Y yo siento que tiene potencial Internacional El pan de jamón Claro Tiene proyección Es un gusto más Que la yaca no lo tiene No La yaca no tiene proyección La yaca no me gusta No te gusta No me gusta No tiene proyección internacional Es muy raro Pero es que te parece muy raro Hay algo No te gusta Habla libremente Habla libremente Sí, sí, sí No tengo Nosotros no vamos a decir nada En los comentarios La gente diga Si está siendo xenofóbico No, no A ver No, no No conecto No conecto Con la yaca Primero que ya El relleno suele ser Carne picada Con alguna otra cosa La carne picada A mí me gusta Pero es como Tiene que estar muy bien acompañada Y la yaca Que es la hoja La hoja de plátano La hoja de plátano Y lo de adentro No me acuerdo ¿Qué es? Es como una pasta amarilla Esa es la yaca Es una masa Que es la misma masa Con la que se hacen las arepas Ahí va Solo con un poquito más de sabor Y no sé qué La aplastas Echas el relleno Y la La forma con las hojas Y como va a sancochar Sabe diferente a la arepa Me imagino Sí Pero igual para uno Si tienes el recuerdo De que es una masa superior Para uno la masa es exquisita Bueno para mí Claro Igual, igual, igual No terminé de comprar ¿El dulce salado te molesta? No, en absoluto De hecho el pan de jabón Me gusta con pasas Y todo O sea No va por ahí Pero no conecté No conecté chicos No pasa nada No sé Por ahí probé una mala versión Por ahí probé una mala versión Porque fue una nutria Mi dealer de ayacas No hay acá No hay acá gocha No hay acá gocha No hay acá gocha Por ahí me dio una mala versión No lo sé Las tenía en la casa Congeladas Por ahí No sé No sé Estaba piche Le quitaron la hoja antes O sea Sí, sí, sí Obvio No, lo voy a comer No, porque aparte acá está Está el tamal Están los tamales Sí, este es el rollo Que es un tamal A los venezolanos No les gusta aceptar Aquí hay tamal En el norte ¿Y cómo es? No sé exactamente O sea, yo lo que Con chicharrón Es con chicharrón Claro, la humita en chala ¿Cómo? Humita en chala Humita en chala Yo lo que creo Tengo aquí otra teoría Que es País que tiene tamal No acepta otro tamal Tú solo estás contento Con tu tamal Porque en México Tienes razón No aceptan O sea, no aceptan la yaca Y nosotros El tamal El mexicano es como Fino pero no es la yaca Bueno, pero ya saben Lo que opinamos Los mexicanos No, no, no Yo tengo que volver A mi caso No, me pasa eso Que me traigan Una yaca De vuelta Quiero que me guste No estoy Cerrado a la experiencia Está abierta Es una invitación Es una invitación Sí Bebida Bueno, de todo Pero se toma algo especial Además del ron Se empieza a tomar Muy temprano acá Muy temprano Desde la una Desde que te estás bañando Antes de bañarte Antes de bañarte a las cuatro A las tres Ya empezaste Desde la una a la tarde Estás ahí Uno tiene que ir midiendo ¿No? Pero sí Se toma No hay una bebida No hay una bebida Un ponche No, no, ni hay Es lo que a cada uno Le guste beber Alcoholísticamente Digamos Yo, por ejemplo Tomo Fernet Hay gente que toma cerveza Hay gente que toma Shintonic No sé Lo que sí Para brindar Sidra Para brindar A las doce Eso es así Venezuela ¿Te acuerdas una vez Que como el año pasado Estábamos celebrando La Navidad juntos Y compraron Una sidra Ajá Y me la sirven Y yo estoy así Y empiezo a tomar Y empiezo Y sidra, sidra, sidra Vámonos Y me pongo como fiestera Y digo Es que estoy rascadísima Estoy demasiado borracha Y agarran la botella Y me dicen Esta sidra no tiene alcohol De las cosas más vergonzosas Que yo he vivido en mi vida Porque no tenía como excusar Mi estupidez Ajá Todo el mundo dijo Bueno, estúpida Este chamo tiene problemas Acá existe Esa sidra Se llama La sidra para niños Bueno, esa es la Sidra de manzana Claro Y viene en una botella De plásticos muy triste Es que es cigarro para niños Claro, es eso Porque los niños arrancan En el mundo de las sidras Pero no saben Es la introducción Al alcoholismo Lo que tiene la sidra Es que Tanto su versión Para adultos Como para infantes Es muy rica Entonces es un problema Es súper rico Y si estás bebiendo Con alcohol No te diste cuenta Y de repente Estás bailando la macarena La sidra Creo que tenemos Una oportunidad de negocio Con el ron Para niños también Creo que hay que crearlo Rons sin alcohol Hay una beta Que no están viendo Ustedes ¿Un intercambio de regalos Se hace? Al final ¿Es medio tradición? ¿O pura familia? No, no Intercambio no O sea, están los regalos ahí Cada uno lo agarra Y listo Esto es importante No existe esta cosa De yo te regalo a vos Y vos me regalás a mí ¿Y regalos en la noche O al día siguiente? Ah, en la noche En la noche Todo el mundo El 25 Yo quiero saber Sobra el 25 No, se comen las sobras De lo de ayer Con resaca Y ya Y no hay regalos No llega nadie Porque hay gente Que, ojo A mí esa es la gente Que me parece Que estás copiándote De las películas Gringas Que dice que Niño, el regalo es En la mañana Déjale una galleta y leche A Santa Claus Y que mamá No, pero así era mi navidad Mámelo ¿De verdad? ¿Dejabas galletas? Pero si el niño No dejaba galletas Pero no se despertaba El niño Jesús No come galletas y leche Por eso lo quitaron En Venezuela Porque el regalo Era así Sí, ¿verdad? Era más barato El niño Jesús Pide menos Y Santa Claus Y Santa Claus Ya es intolerante A la lactosa Esa edad Yo era niño Jesús Y era el día siguiente Yo me despertaba Y los juguetes estaban Tú eres Chucho Roldán No, no eres ningún niño Jesús No te digas así ¿Ustedes Los regalos al otro día? No, no, no Los niños Habían familia Ah, claro Sí, los niños como Chucho Como Chucho Bajaban, se acostaban Eran los niños que hay que acostar También era una excusa Siento yo que era también excusa De familias que les gustaba beber full Que mandaban a los niños A dormir temprano Para poder matarse Y al día siguiente Es que abrimos los regalos Y coger Y coger Y disfrutar de la Navidad Sí La alta tasa Y coger como Dios manda La alta tasa de niños Que nacen entre agosto y septiembre Que es que los hicieron en Navidad ¿Cuánto es tu cumpleaños? Yo, el 31 de enero Ah, no ¿Cómo en marzo? Sí 24 de enero A ver Acuario, ve Acuario Acuario Qué mentiroso, Dios mío Sus padres cogían en una época rara Es lo que quiero que sepan Como en marzo Ajá, en una fecha Donde la gente estaba trabajando Estresada Sus padres cogían Mira, el Ya yéndome a El 25 Eso, todo el mundo con resaca Costado Sí, comiendo sobras Eso es Y la ciudad se apaga Sándwiches de lo que haya Y la ciudad sí está un poco apagada El 25 Sí, sí, sí Y luego llega el 31 Y el 31 es lo mismo O sea, lo que tiene es eso El hígado argentino Esa semana está A full vapor, digamos Trabajando como puede ¿En esos días del medio toman? Sí ¿Por qué no? Porque es diciembre En México existe algo Que es el Día de Guadalupe El Guadalupe Reyes El Día de la Virgen de Guadalupe Es el de la palusa Es el de la palusa del alcohol El Día de la Virgen de Guadalupe Que es como el 15 Empieza el 12 de diciembre Ok Y el Día de Reyes es el 6 de enero Entonces en el Guadalupe Reyes, hermano Lo que pasa en el Guadalupe Reyes Se cae en el Guadalupe Reyes Es como que bebes todos los días Del Guadalupe Reyes Eso significa que por un mes entero Estás bebiendo Porque eso es lo que a la Virgen Más le hubiese querido Lo hacemos es por ella No, pero acá es un poco igual Acá lo que tiene es que En cuanto llega un poco el calorcito Se empieza a tomar Y es eso Acá en diciembre te la pasas tomando Y en enero también Porque es verano Y luego llegó febrero Y después marzo Y luego en invierno El invierno es frío Se necesita un alcoholito Argentina es un país muy alcohólico Es súper alcohólico Si quiero pasar el año nuevo Por ejemplo, tengo Estoy solo No hay familia No tengo familia Quiero ir a celebrarlo Así como en Nueva York Times ¿Cuál es el lugar en Buenos Aires? Que yo quiero Quiero ya gritar el año nuevo Puerto Madero Mira Yo no Puerto Madero ¿No te gustó? Hay algún lugar Estoy solo, chico No tenía idea que existía eso La verdad No se van al obelisco No destrocen el McDonald's También en Navidad No hay un peo Que uno diga Si quiero celebrar Todos están vestidos ricos En esta época O sea, hay un lugar Donde yo pueda estar en shortcito Divino Viviendo la Navidad La gente va al obelisco A joder en Año Nuevo En Navidad A las plazas Claro A las plazas De la zona Sí Que 0-9-19 parece que está bonito Está bonito Sí, es súper cucho Yo creo que Es un momento donde todo el mundo Se vuelve borracho de la plaza Colectivamente Colectivamente Pero es más En las plazas Después de las 12 Es después de las 12 La cena y todo Es con tu grupo Y después de las 12 Sí O sea, si no tengo familia triste Me quedo en la casa Después de las 12 Sí, es a donde salgas Generalmente va a haber gente Eso te quería preguntar 24 me dijiste familia Sí 31 ¿Cuál es la onda? Con tu grupo de amigos Si sos muy familiero Familia los dos días Hay gente que la vive así Pero no El 31 es más light Es más descontracturado Te juntás con quien pinte ¿Y van a una casa y cenan O más como a tomar por ahí? Las dos cosas Se toma y se come por igual Mucho Es como que repites la cena en el 24 De alguna manera Más con amigos Sí Sí, sí, sí 100% 100% Y acabo Todo esto te lo estamos preguntando Porque en verdad Bueno, tú lo sabes La Navidad La Navidad en Venezuela Tiene como un montón de códigos Y Año Nuevo también tiene como Ciertos códigos Que es justo antes de las 12 Los 5 minutos antes Te tienes que comer ¿Las pasas? Las uvas Las uvas Te comes 12 uvas Y pides un deseo Por cada uva Ajá Entonces te comes 12 uvas Pidiendo 12 deseos Al quinto deseo Dices Los que vienen son pura salud Salud, 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 salud Salud, salud O sea, te lanzo ya los genéricos Y eso era Cuando eras pequeño Creo que pedías mucho más deseos Y ahorita Que todos estén bien Que todos estén bien Los del trabajo Que todos estén bien Ya ¿Hay alguna tradición así De recibir el Año Nuevo? Nah No No Acá no Ah, bueno Sí, la pirotecnia Sí Sí, sí, sí Depende igual, ¿eh? Depende ¿Quién se viste de blanco? Dame ese dato Y por ahí Sí, la gente de mayor poder adquisitivo Por ahí tiene más Es que la gente siempre anda Como en un cuento Que es esto de blanco Por la espiritualidad Y la pureza Que se viene Pero al siguiente ¡Ah, ya te vale! Una cosa medio Midsommar ¿Viste? Ajá Sí Claro Tiene medio ese pire ¿Hace vista de blanco? Sí Te repito Para mí es gente En mi óptica Gente de un poder adquisitivo mayor La gente que Primero que tiene ropa blanca Limpia Y que no tiene grasa de chorizo Que tiene para reponerla Exacto Pero sí Por ahí hay gente que lo hace Después está la pirotecnia A las 12 Mucha Perdón Niños autistas Y perros Y perros Pero eso sucede Yo no tiro Pero hay gente que lo hace Sí Y aquí es legal No es legal Es como en todos lados Es ilegal No, acá es legal 100% legal En Venezuela son legal Nada más los 31 de diciembre Los tiros La gente sale a sus ventanas Y hace Es un país muy malandro Acá sucede también Yo tuve Un conocido Que estaba como en mi edificio Pasando una navidad Pero no era su hogar Y me acuerdo que a las 12 O sea, lanzan fuegos artificiales Está todo él Y lo veo en la ventana Como medio triste Como Y digo, ¿qué te pasa? O sea, me estás pasando bien Acá está Y dice, no No es como en mi lugar, ¿sabes? Ahorita yo estaría Ta, ta, ta Ta, ta, ta Y eso es lo sabroso Del año nuevo Y yo Ok, voy Voy de nuevo A agarrar las uvas O sea, duro Deseo no morir hoy Y tú ves ahorita Bueno, tú conoces a un Víctor Es una nutria Más regenerado Diría yo Él está regenerado aquí Está muy educado Está diferente Nosotros pasamos un fin de año Con él Con él Allá en su tierra Y Terminamos con un expresidiario Echando tiros Porque era año nuevo Frente a una licorería Wow Wow ¿Todos tiraron tiros? No Solo Víctor Él era el expresidiario Solo Él echó tiros Y Daniel y yo Nos echamos como para atrás En pánico Y sí, claro Y Víctor como que no Pero es que esto es normal Y nosotros Y que Ah, bueno, ok Como digas, Víctor Te creemos Pero si no es a Cristóbal Todo lo que se hace Ok, listo Es que Víctor tiene unos cuentos A veces salta con unas cosas Que se cogían burras No sé Cuenta unas cosas Que aparte las cuenta Como de la naturalidad Uno dice como No, Víctor Eso no es normal Es normal en tu tierra De dementes Es que uno como venezolano Ha vivido muchas cosas Y siempre que se las cuenta De todo tipo Me partió el alma Como lo dijiste No, pero es que Tú llegas y estás normal Y le dices como Un mexicano Un argentino Donde tú estés Que hay un extranjero No, lo que pasa es que Ellos me nacieron a ver No, me fueron a robar Y le dije ¿Qué quieres? Y saqué una navaja Y nos apuñaleamos Y tú lo cuentas como Pues bien normal Como si fuera normal Al parecer No, no, no En especial En especial los cuentos de Víctor Que vienen Entiendo yo De una zona un poco más Más rústica Sí, sí, sí Una bonita forma de llamarla Sí Qué lindo Qué elegante Qué lindo No, no, no Se aprecia Zona rústica Qué elegante Siento que los maltratan mucho A los gochos A mí me llega cada mensaje Que me dice No, porque ese gocho Hijo de puta Y es como Chicos, paro un poco No, lo que pasa es que También es un paso cómico Con ustedes Que es como que Cuando invitan Que sí a los venezolanos Entonces hablan usted Ah, sí, claro Y es que no Pero es que así no hablan Los venezolanos Solo hablan los gochos Es como que es raro Entonces yo A todos los venezolanos Les hablo de usted Y me dicen como ¿Por qué me hablas de usted? Y yo Ay, pero ¿por qué? Es un reculo Dejámonos así No jodas Mira, una pregunta Quiero saber los nombres De la pirotecnia A ver si eran igual Allá eran Los populares eran El silbador Que era el La cañita voladora Que suena Que lo pones como En una botella Y Un triki track Cañita voladora Silbadora Porque está la cañita esa también Ok Pero está la versión La que está en mute Digamos La que está en mute La que no La que solo Solo sai Y pa Explota Fosforito Es el clásico Fosforito o triki track Es como un No, triki track Es otra cosa Como un cigarro Tiene forma de cigarro tal cual Pero es chiquitito Con una mecha Lo prendes y lo lanzas Y explota duro Ah, no Ese chiquito ya es mini fosforito Ok No, fue muy creativo O sea Ok No, acá los fosforitos Se les llaman Una cajita Que vienen unos cositos así Y que tienen como una Una especie de Como un fósforo Un poco de fósforo Como un fósforo Exacto Y lo tirás y explota Hay unos que se llaman Los floreritos Después están los Que son Pero que hace florer Sonó bueno Es una mierda así Que le prendes una mecha Y explota muy fuerte ¿Cuál es el más Maldito? ¿El más duro? El El rompeportones El rompeportones Tiene un buen Cuéntame más No me acuerdo Cómo era el rompeportones Sí, claro Era una bola gigante Que a simple vista Parece inofensiva Y vos la tirás así al piso Y explota Depende de la fuerza Cuando uno la tire Más fuerte va a explotar Es como una cebollita gigante Como la piedra En Venezuela había la piedra Es como la piedra La piedra ¿Cuál es esa? Era como una cebollita Que la lanzaba varias veces Era como Eso sí Es esa Esa misma Igual me da risa Que nosotros también Tenemos unas cosas Con unos nombres horribles Que si tumba rancho O matasuegra El matasuegra Sí Igual Estamos omitiendo el máximo ¿Cuál? ¿El Pinocho? El Bin Laden Hay un Bin Laden Bin Laden Era duro Duro además El nombre creo que O sea Creo que además sale Cuando Bin Laden Era como ¿Qué necesitamos? Cuando estaba más pegado En Venezuela En ese momento No había cancelación ¿Qué es lo peor Que le podemos poner Bin Laden Que acaba de matar A un montón de gente Que era otro nombre horrible Pero creo que salió Salió en el 2001 Porque Adolf Hitler Era muy fuerte Nos pareció mucho Ya no estaba de moda Pero Esa estaba a la par Con El Pinocho también Era fuerte Eran de la misma familia El Pinocho era Era como un Bin Laden Pero en forma de cono Como la nariz de Pinocho Ah ya me acuerdo Con una mecha Esa era del ala Que simplemente era Eso era el volcán Se llamaba El volcán El que ustedes le llamaban El Pinocho Acá era el volcán Ah pero el volcán Botaba cositas Porque allá había volcán Volcán O sea allá había volcán Que era como que No no Acá solamente explotaba El volcán Y hay luz de bengala La clásica Lucecita de bengala Inocente Sí claro Que fulcosa No es que viene Viene mi segmento favorito La historia de tragedia Estefanía Tengo una historia de tragedia Con una luz de bengala Que es como Es relativamente casi Que el más inofensivo De todos Y lo que pasó Es que en una época En mi casa Esto va a terminar Y que una luz de bengala Mató a mi familia En mi casa No había Prendió fuego al perro De la familia No había secadora Como que se dañó Y tal No sé qué Y se lavó una sábana Y seguiendo A todo lo largo De la ventana De mi cuarto Y se cerraron Las ventanas Como para que O sea las ventanas de vidrio Eso quedó afuera Para que se estuviera secando Y el vecino Del piso de arriba Estaba prendiendo Luces de bengala Y las lanzaba para abajo Y prendía luces de bengala Y las lanzaba para abajo Y yo estoy en la sala Con mi mamá y mi cuñada Y estamos así Las tres aquí Hola como a quemado Sí verdad ¿Qué será? No sé Pero sigue oliendo Más a quemar Pero ¿qué pasa? Y de repente Es como que tú ves El reflejo de una pared Vemos como algo Que obviamente está En candela Y salimos corriendo Por toda la casa Y mi cuarto Estaba prendido O sea no mi cuarto Por dentro Pero toda la ventana Porque afortunadamente Estaba cerrado el vidrio Y la sábana Prendía en candela Pero toda la sábana Muy navideña Muy navideña Que a mí lo que me daba risa Es que mi mamá Hice así Y agarró un vaso Y se fue para el baño Que el baño no servía Ni bien Ese lavamano de mierda Y así Así Pero un nivel Que era como que Nos vamos a morir Porque eso Se está apagando Yo corría por la casa O sea todo el mundo Estaba gritando Mi papá estaba dormido Y gritó ¿Qué pasa? ¡Corre! Hasta que el mismo vecino Que ocasionó el incendio Lanzó como unos tobos De agua desde arriba Y controlamos la sábana Muy comunitaria Muy comunitaria Mi historia de tragedia Pero la sábana Hubo que tirarla ¿No? No, o sea Había que seguir usándola Ya no había Fueron unos años duros Después uno te cuenta Y dices Ah, no es normal No, bueno Todos nos secamos Con toallas quemadas Ahí hay otro fuego artificial Que es el de ExpressVPN Que es un servicio de VPN Que patrocina este programa Acaba de lanzar Prendió la publicidad ¿Qué te parece? Acaba de explotar O sea, este link que acá Esplotó Lanza el link Es un servicio de VPN Que si quieren hacerse pasar Que están en otra conexión En otro país Se meten Le dan un botón Y pueden hacer otra Pueden hacer varias cosas No es ilegal Está en la raya Si usan el link Que ven en pantalla Y contratan el año completo Tienen tres meses gratis El link en pantalla Y en la descripción del video Yo me llevo un porcentaje De esa publicidad No, ahorita lo hablamos Aquí te contamos Ok, ok Si quieres Te damos uno gratis ¿Quieres un ExpressVPN? Sí ¿Por qué no? Sí Tienes un poco de mes Puedes cambiar la localización O sea, la puedes Sí ¿Por qué no? Tú lanzabas fogos artificiales Porque yo era lo que me daba O sea ¿Te daban miedo? Horrible Pero tenía unos amigos Que eran muy buenos Entonces yo era como ¿Y si ponemos dos fosforitos Dentro de una botella? Pero yo me quedaba en la ventana Como esperando el final Pero me daba mucho miedo Nunca fui muy bueno El autor intelectual eras vos Claro Pero nunca La ejecución Nunca el material Muy fuerte Yo tiraba Pero como a los 12 13 ya me cansé Pero de 5 años en adelante Hasta los 12 fue Fue muy fuerte 5 años Imagínate tú Ah, bueno Pero no estaba con un Tumbarrancho a los 5 años A la suegra También los fogos artificiales Te los van como Soltando Tú sabes Para tu edad Es como luz de bengala A los 5 Lo que me parece Es que te los dan primero Que el alcohol Por supuesto Esto que te puede matar Realmente Te lo damos más pequeño Exacto Porque ya estás tomando De la sidra todavía O sea Todo te va a llegar A tu edad Inducciones Inducciones Sí, sí Yo tiraba Pero después Después como que En cuanto En cuanto descubrí El mundo de la computadora Como que Me dejó interesar El afuera Digamos El salir a la calle Entonces como que Eso fue lo que me pasó Pero mucho más temprano A los 6 A los 6 Igual yo sé Que en los fogos artificiales Pasa eso O sea como que Te gustan de niño Y creo que te vuelven a gustar Después Como a los 50 Como a los 50 Cuando ya tú Le estás enseñando Los niños Exacto Yo tengo sobrina ahora Pero agarró la computadora Muy de pendeja Entonces como que ya Creo que no voy a tener chance Perdió la oportunidad Yo sí tenía un tío Que se enloquecía Un tío mío Le gustaba gastar Era un perro Le gustaba gastar En fogos artificiales Descomunalmente Y hubo un 31 Que le compró Unas cosas Que nosotros Y que bueno Mi tío es Gandalf La broma Era como que Un dragón De fogos artificiales Una locura Así que Que esta locura Pero bien Nadie se murió En la mitad Eso sí Porque además en Venezuela Es como que O sea no es algo Organizado por nadie Ya sabes que hay Como espectáculos De luces De fuegos artificiales Que es en Japón Que la gente se sienta A verlos Y todo es bellísimo Hay unos drones volando Esto es full individual O sea cada quien Arma su propio show Y bueno acá también Lo mismo Cada quien arma Su propio show Me quedé con algo Como que Venezuelas distintas Me cuentan ustedes dos Como un dragón Y una sábana ¿No? Pero si Realidades diferentes De hecho Los fogos artificiales Siento yo Que eran un medidor De la economía Ese año O sea Fue bajando Hubo un año que Oye Un año que fue oscuro Que yo me asomé La ventana Y dije Oye mano Este país va palo abajo Porque no hay Que hay dos Nada Diez Nueve Tres Dos Uno Y fue como Pa Y fue un tiro El abuelo En el otro cuarto En mi casa Había un restaurante Chino Y los chinos Eran los que Tenían una cantidad De pirotecnia Que era así Los niños Los niños Los OG son ellos Claro Los niños ya tenían Como arriba del restaurante Me acuerdo Estaban montados En un dragón Organizaban como que Esas las cajas estas Cuando ya es profesional Vale Sabes que Ah las cajitas Que no es que los prendes Sino las cajas Como ellos eran Como entre toda la familia Organizaban Y de arriba ese De ese restaurante Era lo mejor Lo mejor Que era como Claro Oye es un buen tip Si quieres Fue unos fuegos artificiales A un restaurante chino O el barrio chino O sea si hay un barrio chino Supongo que Ay 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 ¿No fueron ustedes Al barrio chino de acá? Aquí no hemos ido Pero si no lo recomendaron Es muy lindo Es muy lindo Y es cerca de donde Van a hacer el show Ustedes Ah bueno Vamos mañana temprano Es súper lindo El barrio chino Y lo Iba a preguntar ¿Que se habla en Argentina? No si Claro Como si los chinos Celebran la navidad A la hora de China O a la hora de donde están Es que ellos no celebran navidad No es que ellos celebran Por eso O en julio No no es año nuevo Y es en otras fechas Pero yo creo que ellos igual Ellos igual se pegan Se unen a diciembre Se me imagino que no tienen El mismo sentimiento Pero ellos Estamos hablando pura locura Necesitamos un chino Claro No se si nos dimos cuenta Pero en la navidad Y celeste No se como terminamos En China No y yo creo que Volviendo a lo de los Fosos artificiales Yo siento que Si en tu barrio Hay más ruido Que luces Habla de que De que es un barrio Más de clase baja De clase obrera Música duro Por ejemplo No Si música dura Y digo en cuanto a la pirotecnia O sea Lo que hace luces y espectáculos Es mucho más caro Que lo que hace solamente ruido Claro Ah entiendo Entiendo Claro cuando no es sonido Sino luz Exacto Es más Claro No luz es dinero Cuando Luz es dinero Hay un momento que tú estás Estás en el barrio hermano Y se oye puro Y ya Nunca explota Nunca hay el Creo que no explota Porque son unos que Se vendieron baratos Son unos que En la pólvora Se moja un poquito Ahora Termina La fiesta Pirotecnia Todos beben Ese día es rumba Dura El 31 Sí claro Durísima Durísima Generalmente Abren también Los boliches Acá las discos Ponerle a las 1 o 2 de la mañana Y ya está Ya está abierto todo Y podés ir a bailar ahí Pero es que si siempre es así ¿Cómo no va a ser? Hay fiestas hasta No sé En los bosques En los bosques de Palermo No sé si fueron a los bosques de Palermo Hay fiestas ahí Hay raves ahí Tipo hay De todo ¡Papá empezó el año! Sí, sí No, no Es todo un descontrol Duro acá Ahora Este es polémico De si es navideño o no Hay equipos Hay personas en este equipo Que creen que Ya entra la navidad Yo creo que ya no entra la navidad El día de Reyes El 6 de enero No, no entra No es navidad Bueno, yo estoy contigo No hay tal polémica El 6 de Reyes Sí, es navidad No, chicos No, la navidad se termina El 2 de febrero Es ley navidad Aquí no hay un día Es el final Marca el final Es que tú no me sirves Necesito una vieja argentina Una señora mayor Te va a decir lo mismo ¿Cómo que los Reyes? ¿Cómo que los Reyes? Fueron a donde el niño Jesús A llevarle los regalos Bueno, pero tienen su propio día Y es en enero La navidad Es el 25 Porque no pudieron llegar Porque la estrella de Belén Se les hizo tarde Se les hizo tarde Ellos iban a llegar Y llegaron un poquito después Bueno Comemos con ellos Y es el final Además estaba recién parida Tú sabes que a mujeres recién paridas No se les molesta Se aguantaron unos días Dijeron Coño, yo creo que ya tiene una semanita Vámonos Se llegaron El punto más polémico Es que no ¿Se dan regalos aquí a Reyes? Sí, sí A veces sí A ver, depende Que están acaudalados Sean tus padres Pero no como dulcitos En una media Algo así No, no Todo eso No Acá no Eso es como aquí Eso es inventario En Venezuela sí se dan como dulces No, no Eso era de la familia acaudalada también No, se fueron otros dulcitos Pero tus dulcitos eran Otros dulcitos Era un choricito Que tomas Feli Reyes Y es que el mejor día de mi vida Yo creo que es el final ¿Cómo? ¿Qué dan? Sí, a ver De vuelta Dan la vaquita ¿Qué vaquita? La vaquita que nos trajiste Bauquita La vaquita, chico Pero para regalar golosinas No regales nada Hermano O sea Pero si tú nos trajiste Una bolsa de golosinas Pero no es un regalo De navidad Se los regalé Porque soy un amor de persona Se los regalé Porque soy Un tipo Cortés Y derecho A Nanutria A Nanutria lo mismo Nanutria el primer día Que llegó Le compré una bolsa Con todos Con todos regalos Con todas Golosinas de acá A Seba no Porque no lo conocía Y me chupaba los huevos Pero a Nanutria Y con ustedes Que tengo una relación Yo primero Seba llegó Medio de la nada Seba respawneó acá Yo no sabía Ni que venía Un día estábamos Grabando acá Aislados Y apareció Seba Él aparece Sí, sí Él aparece Entonces no me dio Tiempo de comprar Yo les compré eso Por una Un gesto Muchas gracias No, no Yo pensé que era Pero Pero En Reyes Depende Si tus papás Están en la posición económica Como para hacerte Otro regalo Adelante Pero si no No Navidad y Reyes ¿Cuándo se desmonta El árbol de Navidad? Bueno, uno no preguntamos ¿Hay árbol? Sí, hay árbol Eso tiene una fecha ¿Hay nacimiento? ¿Ponen su nacimiento Con el niño Jesús Tapadito? Sí, el pesebre Sí, hay pesebre Sí, hay gente que lo pone Sí Pero el pesebre El pesebre sí es más Para Reyes O hay gente que lo pone En Navidad también No, en En Navidad En Navidad Porque nace el niño Jesús Y tú Ah, se arma el 8 El 8 de Diciembre Claro ¿Y cuándo hay que sacar el árbol? Después de Reyes Después de Reyes Porque el rey es el final Es el final Aquí lo dice O sea, cuando llegan los reyes Desmonta la Navidad Porque se acabó Ah, claro Pero es el after eso Sí, un poquito Los reyes llegaron Pero son tres tipos Que eran un niño O sea, claro que es un after Hay uno que trajo carbón, chicas O sea, hay unos regalos Que ni llegaron buenos Imagínate Corona ponen a las puertas Forran las puertas Hay gente que pone corona en la puerta No son los muchos Acá La Navidad Tienen que entender ustedes Que acá es más Es más freestyle Cada uno hace lo que quiere Y lo que puede En la casa de mis papás Ponele había Había muchos gatos Entonces Dejaron de poner árbol Porque los gatos Ni bien poníamos el árbol Los gatos Se tiraban arriba Entonces Dejó de haber árbol Muy pronto en mi casa Entonces Por ahí colgaban No sé Un moño De un cable Y eso era El espíritu navideño En mi casa No había mucho más Alternativo ¿Tú has visto El arbolito alternativo? A mí no me gusta Que siempre como Unas tablas Que ahora pegan En la pared En forma O sea Que armen O el arbolito Sí Como que haces algo Que te haga la sensación De un árbol O que indas unas luces Así ¿Sabes? No pongas nada Para eso La verdad que O sea En mi casa Por ejemplo Habían comprado Un Papa Noel Un Santa Que estaba como Sentado en una En una mecedora Y si le ponías Unas baterías Empezaba a cantar Y a bailar Empezaba a cantar Y a agitarse Así Pero de vuelta Llevaba como Nueve baterías Que en Argentina Costaban Como comprarte Un televisor 75 pulgadas Entonces pronto Solo le pagaron Un baile Exacto El Santa quedó Está ahí Primero de enero Ya sacaba la fiesta Año nuevo Es un día Tranquilito Igual Es un día tranquilo Sí Comer sobras Y resaca Lo mismo en todos lados Lo mismo en todos lados Lo mismo en todos lados Bueno Es final Yo creo que ya Estamos listos Estamos listos Yo creo que estoy preparada Para pasar la Navidad Aquí con un asadito ¿Cuándo van a venir acá Para Navidad? ¿Y año nuevo? Yo que ya la enseñé El año que viene El año que viene Les juro que los invito Hacemos un año nuevo Todos juntos Tenemos año nuevo Cevita Tenemos año nuevo Navidad no Porque tengo familia Pero año nuevo Hacemos un plan Todos juntos Te damos Mi familia aquí Entonces para mí Es perfecto Ah bueno 24 ¿Qué mierda haces en México? Está la hermana Está la hermana Pero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por venir Este episodio sale el 15 Entonces no es año nuevo Todavía no hacemos Va a ser con Teo Pero nada Nos queda Bueno nos queda Fingir un Feliz Navidad Chicos Feliz Navidad Y feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad